La Constitución de 1980 ha invisibilizado a los pueblos originarios de nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de redactar una nueva Constitución que reconozca nuestra plurinacionalidad y sus derechos ancestrales, creando así una nueva relación Estado-Pueblos Originarios, basado en el respeto y la igual dignidad. Por eso voto apruebo. Voto Convención Constitucional. Hola, broca. Hacía como 20 veras que no nos veíamos, pero aquí estamos. Camino a pelea de quién, pero derecho como un espapo. La primera Constitución, si andan con filomena, la dejan en la cazuela, porque en los tombos se pueden poner lonche, ¿ya? Segundo, y eso es lo más importante, si andan movidizos así, se paran en batuco y parten derechito a votar. Voto apruebo. Y Convención Constitucional, que así le pusieron a la Constitución. Apruebo Convención Constitucional. No sé, ¿les quedó claro? ¿O les hago un dibujito? Mire señora, se quiere cocinar tranquila, se quiere ir al baño tranquila, si quedarse una ducha tranquila, vote por el apruebo. ¡Si no andamos ya de roce! A ver, chileno, cuando tú vayas a votar, yo supongo que vaya a votar apruebo. Porque si no lo haces, yo te juro que la maldición te va a perseguir por el resto de tu vida. ¡Qué cajolía va a ver, Acana! ¡Qué cajolía! Gracias.